Música Me toca con un favorito no me importa La rima que yo tiro sabes que la corta Porque sabes que el tipo le hace pina No te salvan ni los jueces ni tu puta cocaína Cocatina, por eso viene de anticipo No puede ser pedazo si lo he hecho en cuantas libros ¿Dipo? En rima es fácil lo decimo Porque ese bato nunca me va a poder ni con equipo ¿Dipo? Sabes que yo vengo en tap Yo te gano hermanita aunque seas un handicap En serio sabes que aquí yo ya soy hardcore Tú vienes ya de eso, yo aquí soy ya que es estripador Ya que es estripador, este es más hijo de jague Y yo tengo aquí el cuchillo de Michael Mayer Ciclo, este te dice que es mi guía Y el homie trajo su suéter cuando esta putiza es fría ¿Dipo? Sabes que viene de mía No puedes con este rap, sabes normal que me ría Porque el tipo sabe si la brilla Y tú eres gay, soy yo, soy Kruger Bienvenido a Pesadillas Bienvenido a Pesadillas Y por eso se remece Por eso te digo que mi rabia permanece Hey, es que este me suena tan tierno Esta es calle 13, yo la calle del infierno La calle del infierno, sabes que lo siento Si cada vez que vengo simplemente eres un perro Porque sabes que clavo en la pista Este no es de Jason, es la niña del exorcista ¿De el exorcista? De él es un puerto Ven hijo soy perro, no lo suelto, tú estés muerto Así que espera que este rapper lo hace cubis Y solo se siente chiqui por pelos en el pubis Hey hermanito, no sé si que estás diciendo Le llega el puto tipo, sabes que si lo estás viendo Porque sabes que tú provocas un bónico Ah no, es el exorcista, produce vómito Vómito, es fácil que en Rima lo atrapa y su estructura La derrumbó como torre de naipes Así que te espera que este rapero es fácil que lo tope No de su putiza porque le ensino hace un dó Ay hermano, para que te trabas Si ya sabes que mi posto en su equipo fue así, la clava En serio, sabes que te vas para atrás Presume de cartas, pero me presento aquí, yo soy el as Hey, as, si pone el Rima, soy más certero Si pone el es el as, pues siempre le pateó el transfiero Ok, 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 gente, cerrando, bueno, bueno, wey Nada más bueno que la piscina en donde El segundo round es trastorno mental Ok, ¿quién acabó primero? ¿Tocó hasta el último? Empiezas, ahora Oye, carnal, sabes que aquí yo ya te integro No puedes con esta raza, sabes que yo nunca te alegro Porque este perro tiene anemia Yo ya en flip, lo voy a matar con su esquizofrenia Si rimando verás que huele gancia Hablaron de eso, es como su infancia Porque sabe que en esto de Rima ya no hay rastro Porque tiene traumas y pastillas por viola de padrastro Oye hermanito, sabes que aquí soy compadre Tienes competir, soy un perro, mejor que no me ladres Porque sabes que tengo estructura A mí me violó mi padre Y este monaguillo, puto cura Ah, puto cura, por eso resuelve el acertijo Este MC para mí seguirá siendo mi hijo ¿Por qué seré alegano? Porque yo lo elijo Si yo fuera el padre de un niño, te meto el crucifijo Mi amigo hermano, sabes que eso no me importa La rima que yo tiro, sabes que queda muy corta Espera, sabes que yo soy muy sensacional Hablamos de retraso, tú tienes retraso mental Sí bro, por eso sabes que este lo hace Para rapear, verás que pasa y ya lo hace con frases Por eso sabes, soy lunático y no tiene moral Pero si eso es Dios de pánico Ese es el pánico, sabes, yo sueno clásico Tú quieres competir con este MC, sabes estático Oye hermanito, sabes que yo soy sincero Soy rima esquizoprenia, igual que el cancerbero Igual que el cancerbero, mi estilo de una chaza Este le dice que tiene rimas y elegancia Yo puedo ganar porque no creo en falacias Aquí se siente la verga, mi moral allá en su casa Ey hermanito, mi dollo en la clavo No puede con mi raza, ves, parece que me trabo En serio, sabes que yo vengo más sincero Quieres competir hoy, te mando con mi puto tintero Más finjero, este rapper le entra a la disputa Él no tiene daños morales y se quedó sin que pa' la ruta Así que espera, que este te dice que lo deja desplaciado Oye hermanito, hablas del mercado Quieres competir, sabes que aquí yo te gane un bocado Te cuento naciones, yo no tengo pa' la ruta Pero quieres el que me quita por los camiones Yeah, motherfucker ¿Réplica? ¿Réplica? ¿Réplica, gente? Los jueces nos piden ¿Quién empieza? ¿Empiezas? ¡No me lo mató! ¡No me lo mató! Y Es fácil que tiene rimas Y que es quien sí lo acongoje Este vato va a salir, lo llamaré segundo Ponce Así que espera, que este trajo al arma Porque este vengo solo a robarle su alma Oye hermano, así como se clavan la fase Tú quieres competir con esa rapera Siempre vende, sabes que tengo como pases Oye hermanito, sabes que te voy a matar Este es la segunda ruta y que no sabe ni cómo quiere ganar Yo soy ese que te dice que para rater solamente es un nómato Por eso te digo que yo siempre traigo el estilo que siempre sonó en aspecto Sí, rapeando rápidamente verás que fácil yo llevo el helado Solo rima poquito porque no puede ser cuatro por cuatro Tú quieres competir con esa rapera y sabes que no me acueste Tú quieres competir con esa rapera y no hay que diga otra bestia En serio, sabes que yo te voy a matar O no sé que rapear el empanquillo ya te voy a violar Sí, sabe que te digo que ráutidamente verás que yo tengo brazos Para que no agarre el micro le voy a cortar los brazos Así que espera que yo soy el sensei Y cierro mi ceboaza de verga también le corto los pies Y cierre me recuerdo que esta puta es una rata Y de con él se humilde bien y se mercata Y de ella sí ya te delata Porque la que es como código pendejo y te mando como el tata Como el tata y dice que no lo delata Este te dice que va a ir rapeándolo a placa Sí, bro, este siempre llega y nadie aclama Pues este güey es sermón porque no sale de la tata La tata, sabes que mi voz se mercata Quieres competir, sabes que aquí es una rata Oye flip no me mires, no seas muy mezo Y con ese sombrero tú eres el puto One Direction One Direction pero sí, soy el que ya se desvive One Direction cincho, flip Justin Bieber Así que ya esperas que este rapero no le mire Lo parto en cachito y se lo meto en pedazo a tínez Oye que man, sabes de que yo ya te mando Quieres competir, sabes que aquí yo ya te imparto Porque el flip ahora es mi lady Yo soy Justin Bieber, ahora les presento a mi baby Es improvisando una palabra de Fénix Porque para mí solamente es un mainstream Yo vengo y lo quiso con pisada de Jenny Le dejo la lengua a ser igualito que sus putos tenis Oye hermanito, sabes que aquí no lo creo Tú tienes un vestir, sabes que aquí no te golpeo Pero menos yo aquí me derroqueo Y después de esta batalla vas a decir mi perra en X video X Pinche batalla bien verga Voy a cenar de que no voy a ver una pinche batalla sin réplica No, baby, pues sigue haciendo réplica 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 Arre, unos pinche ron más y a la verga ¿Quién empieza? ¿Tú? 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 Y... Este enjil está tragando veleno, no sabe lo que come Y lo voy a ahorcar con las rastas de biome Así que espera, puto, que este te dice Que te dice que suenan audífonos Y también te voy a colgar con el cable de micrófono Oye hermanito, mejor ya claves la base En serio, es normal que la aprendo, aquí yo te trase ¿Qué me pasa? ¿Critica que soy huevo? Claro que hablas de tu barba, pero son las barbas de tus huevos Barba de tu huevo, sabe que no soy peor Pero cuando salió BTM dijo eres mejor Así que ya espera que, este es mi marco al demonio Y sé que verga, si le haréis, te ves, representa San Antonio San Antonio, a fuego, siempre represento mi city Ahorita es para me toco, me ponce con graffiti En serio sabes que tengo el esquema Esto es muchas réplicas, me recuerda al asesino con diorema Es que ya tengo los rasgos, cada rima que Pero es que no es cierto, sí bro Por eso yo rapeo hasta luego Le echó cerveza en su cráneo como el cáliz de fuego Oye hermanito, sabes que el tipo te empina En vez de esto, sabes que el tipo ya te asesina Porque esto es una niña Prefiero combinar eso que con tus albuerzos la cocaína ¿Albuerzo cocaína? ¿Este rap es de meta? Él es un asesino, pues se mata las puñetas Pero así que espera que Dios les enseña Que no tiene rabis en todo su nivel Y hermano, sabes que el tipo ya te afina No puede con estar a Pedro porque es un señor inmafina Sabes que aquí es un llena Yo soy el asesino con la llana adrenalina Yo soy el que te dice que la de los impresiones son Pero son, entonces si solamente me suena rapeando Y en esto sabe que yo soy el buen escritor Porque yo soy una metralla con una puta 22 Oye hermano, a ver nada, pero con esto de tiempo No vas a enseñar nada, mucho menos de talento ¿Por qué sabes que te voy a matar? ¿Me entiendes? De plástico igual que tus rimas Así que espera que este rapero lo desarma como Lego Y sus barras son de plástico hasta que llegue el fuego Ya, 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 ya Esos no cuentan, esas no cuentan A ver, un pinche aplauso para todos los cabrones Que se darán flipadas, gente Batallas así son los que quiero ver, wey Pinche batallas de puro schiste, pues no, a ver Batallas de nivel, wey Jueces, ¿están listos? ¡Réplica! ¡Cuain pinche réplica! Si ya son dos réplicas, no mames ya jueces, yo sé que no puede decirme pero, ¡dalo wey! ¿eh? ¡una! ¡dos! ¡tres! ¡Ganadín! 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 ¡El tiempo para el final! ¡Contra el tele!